Dan las tres de la mañana en el reloj Tu recuerdo aún se siente en el colchón Queda menos para el despertador Probablemente hoy duermas del tirón En unos días ya no te preocuparás por mí En tu cabeza y en tus labios habrá otro perfil Dime si alguna vez en verdad estuve ahí Anota los momentos en los que te hice sentir Como el bicho más tonto va Siempre hacia la luz Yo gira sol plantado Y mi rayo eras tú Y en el precipicio de mi humanidad Te veo desnuda en el borde Y tengo que saltar, tengo que saltar 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 Y aquí yo quiero a mi Peter Pan Si mis jaquecas sin tu risa no se van Sin tu amor Sin tu amor es lo único en lo que quiero triunfar Y ojalá que dejes de buscarnos el final Y disfrutes del camino Y disfrutes del camino Mientras pueda durar Ha sido bonito Siempre podremos saltar Juntos al mar Juntos al mar Juntos al mar Juntos al mar tus almas tus almas